Te vas a arrepentir Pintesna, pero mamá por las cosas que tú me hiciste Yo te juro que más nunca me verás Te creíste, sé que yo soy tu juguete Pero mi alma que equivocada estás Porque tú ya perdiste lo mejor Desde el día en que perdiste mi amor Porque tú ya perdiste lo mejor Desde el día en que perdiste mi amor Vete, vaya, ya no te quiero más Vete ahora, vete lejos, que yo no te quiero ya más Vete, vaya, ya no te quiero más Te pusiste a decir que no te quería Ahora te digo, sacude pronto María Vete, vaya, ya no te quiero más Y estas son las cosas que no puedo ver A un tipo llorando por el amor de un mal querer Vete, vaya, ya no te quiero más Olvídate de la rumba Mi rumba no bailará ya más Vete, vaya, ya no te quiero más Vete pa' tu lado Tú rey y lloras Ya no te quiero más No te quiero, no te adoro Tú no me sirves ya, pero pa' na' Tú rey y lloras Ya no te quiero más Júbete con mi amor Fuiste traidora Ya no te quiero Vete rápido a abusar Tú rey y lloras Ya no te quiero más 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 Tú no decís venir pa' comenzar Tú rey y lloras Ya no te quiero más Oye, sufre, mamá Sufre, mamá Vete pa' allá Que no te quiero para na' Tú rey y lloras Ya no te quiero más Sufre ahora Sufre Tú rey y lloras Tú rey y lloras Tú rey y lloras Gracias.